A empezar la aventura, muchísimo calor A una y cuarto de la mediodía En más que seguro que enganchemos parte con Con barro, no tanto porque haya llovido Sino porque está creciendo el río Paraná Vamos a ver con qué nos encontramos Acá Fabián luciendo mochila nueva Va a volver negra Y bueno, está crecida la laguna Está creciendo el río Paraná Ah, lo hacía rato que no veía Que se quedaron a votar Así que varias de las lagunitas que nos vamos a vender van a estar con agua Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué falta? ¿Qué falta? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Agarré el tronco de ese así Agarré el tronco de ese así No, no, pues ya yo pasé más tarde Ya habían bajado todo cuando pasé Claro, no íbamos cada uno señalando no Porque el Diego le pegó si le dobló Ah, mirá Dice que le tocó la punta de la pinchila Ah, entonces yo lo vi roto al palo Pero ahí porque le pegó el Diego No tanto yo No, no, no Ya me bajé a... Le pegó el Diego y el Diego el toque paró Y nos fue avisando Claro, yo esperé que tomen distancia Y no veía que estaban señalando No, yo lo comí Vamos, Federico Dale, hacete un poco acá ¿Estás filmando? Sí, vine grabando un par de veces Dale, dale, así hacemos un papurrito Y no, yo lo comí ah bueno se nos está complicando el camino por qué tuvimos dos años de sequía, de río y bueno, y todo eso que se ve agua ahí eso era todo para pasar así que ahora se nos complica la vuelta extraña que tenemos que dar bueno, parte de la aventura Federico, una flor para otra flor gracias querido flor de arca Federico, una flor para otra flor gracias querido flor de arca sí, más allá pero por acá, parece que vinimos, ¿no? o sea, se me hacen todos iguales sí, puede ser ajá estamos todos esperando que va a pasar y allá el terraplén sigue claro ese es el gran problema pero se nota que es un paso se nota que es un paso porque está el camino ¿y el camino? ¿de abajo el camino? sí ¿lo va a amagar? no ¿de apagar no? no, amagar no ¿eh? porque eso yo que veo ahí son árboles así que imaginate lo hondo que ha de ser no, tenemos más paso ahí capaz que ahí no más de las vacas se me hace que que debe estar medio blanco sí ¿eh? casi allá, mirá a las huecos y hay agua abajo ya hace mucho acá mirá claro claro sí, sí, sí está todo ablandado claro hay que pasar fuerte claro y ahí ya mirá como te llega el disco así que debe estar hondito después se hace más prazo y se ruso acá la ecotona me marca que tiene 20 y medio después tiene 50 no, bueno andate nomás mirá todo lo que bajó la rueda ahí no, pues se enterró ¿le sacan? sí total no va a llegar al fin si, se lo ve firme hay que ver los últimos que pasen cómo va a quedar no sé si alcanzó a prender es que no, 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 no allá hay un puente allá hay un puente aguantá, aguantá, aguantá 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 que Lini lo filma y Fede también lo está filmando vamos, vamos, carajos Claro, porque nosotros ya hicimos huella Jajaja, a ver Yo rompo una y no se baja No Si hay otro telécono más para firmanlo, firmanlo Fede, ahora la presión está en vos Cáete Fede, porque entonces tu cámara Fede, filmá cuando te caes Yo filmo como te caes y la cámara tuya filma la caída en vivo, directo, en real Ya barrió Mael, ¿viste? ¿Tenemos que volver por ahí? No, claro Claro Ya hay escape y hace ruido Yí pues, lo viste. No, 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 no... Ya, esto es lo antiguo No, 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 no Vamo a investigar Aja, pegamos el Colatine. ¿Qué tal? Tengo que seguir para acá. ¿Listo? Falta un ratito y nos parece. A moverse. Parece que esto es una plantación de cannabis. Nos estaremos metiendo en problemas. Sigue el cannabis. Sigue. Parecía cannabis la planta verde. Sigue. 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 Está cerca el agua. Sigue. 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 Vamos a probar, ai? ¡Suscríbete! ¿Está fandangoso ahí? No, tiene un tronco ahí. Capaz que pasan las vacas. Están cortando todo el agua. Sí, ya está sacando un lugar. Habrá que ir a hacer camino a Baja Paiva. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué calor tengo yo! Tomemos un vino en cartón. Que levanten las manos. ¡Qué pedazo de calor! Un hermoso olor a menta. ¡Uy! Está goteando. A la miércoles, se nos viene el agua. Un poquito conectan los cables. ¡Está vergoteando! ¡A la sombrita! ¡Está subiendo! 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 ¡Ungú duro! vamos famito que de vuelta la rueda salta uno ahí llegó el Fabi vamos bueno ahí era todo donde andábamos en la arena bueno descansamos un poquito en la sombra y ahora que está nublado está lindo porque está pesadito el sol se pone denso el tema con la protección el casco, transpirar así que bueno y y y y y Ah, acá hicimos el asadito la otra vez Qué barbo, estábamos las motos allá abajo Qué increíble Ah, acá hicimos el asadito la otra vez Bueno, la barranca Se comió el camino Ah, sí, era uno nuevo Tremendo Ah, sí, era uno nuevo Ah, sí, era uno nuevo Guarda el alambre La piccoria Agüita Agüita Claro A no caerse A no caerse del vientre Claro Cómo me da bien los huevos Ah, ese te tragaste Ah, sí, era uno nuevo 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 Todo bien Todo bien Hay tronquitos complicados Sí, hay un par de tronquitos cruzados Sí, cruzados, sí Un par de tronquitos 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 La sal de verde ya baja un pescador, ¿eh? ¿Estás cómodo, Fabi? Sí, claro. Sabemos construirlo, como yo lo quise banco. A ver si en el video se ve fría. ¿Se alcanza? No. Y bueno, vamos a... Es el que trajo agua de más. Bueno, esta acá, se llegó de vuelta. Y esta, seguramente va a salir ajustada. Bueno, parece que todavía no va a llover. Pero no podemos ir al lugar de 100. Bueno, no me puse las antiparras. Me entré una ramita. Ahí va. Uy, no me da tiempo. A ver, ahora... Tampoco, ¿eh? Ahora sí. Ahí está. 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 ¡Está muy fácil! ¡Dale Fede! ¡Está fácil! ¡Mirá! ¡Pasátelo por arriba! ¡Pasó la moto por debajo del tronco! ¡Pasó la moto por debajo del tronco! ¡Bravo! 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 ¡Pomorato! ¡Bravo! 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 ¡Contra del sol fuerte! ¡Bravo! ¡Ajá! ¡Bravo! 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 ¡Vamos a ver cómo está el agua! Si no se puede, volvemos ¡Soraru! ¡Temprano! ¡Temprano! ¡Las 4! ¡Las 4! Vamos a ver cómo está ahí el camino que siempre pasamos a ver qué onda Calculo que está el que siempre pasamos Calculo que está imposible ¿Verdad? Mirá Está al lado de la cubierta Vamos a ver hasta donde llegamos, porque por este camino, no, debería cortar el arroyo, no nos va a dejar pasar, pero capaz que encontramos un lugar, si no volvemos. Vamos a ver, vamos a ver, está lindo para pasarlo. ¡Mucho boludo! ¡Imposil! ¡Imposil! ¿Quién puede pasar por aquí? No cruzamos más, esto no tenía nada, nada de agua. Tenemos que cruzar del otro camino. Vamos a pegar la vuelta, por el puente de hierro. Vamos. 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 Vamos.